Nosotros como Federación de Juntas Vecinales estamos garantizando porque tenemos ya como 100 delegados a nivel nacional las juntas vecinales, entonces aquí de La Paz nosotros estamos garantizando el 50% los delegados porque de otros departamentos casi no pueden llegar. De esa manera nosotros como juntas vecinas vamos a ser partícipes de este congreso del MAS EPSP que es del pueblo, no es de una sola persona. Entonces el 3, el 4 y el 5 estamos nosotros ya juntamente con otras organizaciones sociales para estar presente en ese evento tan importante para el futuro de nuestros hijos, para el futuro de nuestro país, del estado plurinacional de Bolivia. ¿Cómo critican la actitud de la dirección del MAS que no quiere sumar sus cartas? Por eso como le indicaba, porque ahorita en este momento son pequeños grupos que están queriendo distorsionar, porque la gran mayoría están las organizaciones sociales como Pacto Urbano, como Pacto de Unidad, Central Obrera Boliviana, todas las organizaciones se van a concentrar ese día. Es del pueblo para el pueblo, no solamente con aquellas personas con intereses personales que quieren distorsionar. Eso no lo vamos a permitir. Nosotros debemos construir todos unidos nuestra querida patria para que tengamos la economía social, político estable, ¿no? Eso es lo que se quiere, de esa manera nosotros vamos a estar presentes como juntas vecinales. ¿Qué pasará?